Bueno pues sigamos avanzando los hombres exclusivos Ahora que le ocurrió el Rolando Avanzando, márquenle compalex y dice La noche ya se llegó Mi Rolando se infestó Es que el hombre está contento Y es tu voz que amaneció Con familiares y amigos La parrada comenzó Es persona amigable Y muy a hablar y a tratar En la cama muy derecho Nunca le gusta fallar Como quiere ni se diga Es lo que le gustaba Algo de señores grandes Mil menos cien por completo Al comprar cuatro grandes Con por toditos sus consejos Mucho en la cara del cartel Quien te dé mucho respeto Avanzando los hombres muy exclusivos Desde los hombres de Costa Rica Que ya cambia con Toma Rolando Siempre traigo buenos carros Pues la razón que yo tengo Nunca olvido quien soy yo Tampoco de donde vengo El negocio que manejo Me he dado mucho dinero Me he dado mucho dinero Me la paso donde quiero Si me hace mucho a mi ambiente Costa Rica, Culiacán Me la llevo muy contento Pero si está muy caliente De pronto me desaparezco La noche ya se llegó Y Rolando se infestó Es que el hombre está contento Ya es como que amaneció Con familia eres amigo La parra ya comenzó Un placer para él Los hombres ex-clic-clusivo